La investigación sobre la muerte de Blaine Rafael Camacho Nieves, conocido como Pepito de 30 años, a finales del pasado mes de octubre, podría tomar un giro inesperado gracias a imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona de la evanistería donde laboraba y donde fue hallado sin vida en medio de un charco de sangre. En las imágenes se observa a la víctima caminando sin signos visibles de sangre ni dificultades para moverse. Sin embargo, al llegar a la evanistería, ubicada en Valledupar, presuntamente fue esperado por alguien y posteriormente golpeado dentro del lugar. La víctima fue hallado sin vida el pasado 27 de octubre al interior de una evanistería donde laboraba ubicada en el barrio Obrero, en medio de un charco de sangre. La versión que se manejó inicialmente de este hecho fue que Pepito ingresó golpeado al local supuestamente porque iba a descansar y luego lo encontraron muerto. Cabe recordar que Pepito, horas antes había disfrutado con amistades en un billar del sector. El canal CNC Valledupar conoció por una fuente extraoficial que el resultado de la necropsia de Pepito arrojó que su deceso se había registrado por múltiples golpes. Los familiares de Pepito exigen a las autoridades celeridad en la investigación de este caso y piden que den con la captura de él o los responsables. PBC Sar, no hay más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PVC, WPC, UV, toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623 Al lado de Villares Mundial